Colombia Bio, honorí, es loco. Quizás lo más bello es el cambio y el poder acercarse a ver la guerra de una manera muy diferente. A la guerra es absurda y este Colombia Bio nos hace ver eso y nos hace entender a todos. La comunidad también está acá. A ellos son partícipes y están siendo hermanos en este momento, en esta expedición. Son hermanos de investigadores, de científicos, de la misma guerrilla que en tantos años les hizo daño. Es una cosa, hermano, que digamos lo estremece a uno y lo vuelve a una realidad, a la realidad que Colombia no quiere ver.